Hoy en Red Voy a entrar a la universidad Así que quiero que te hagas cargo De todos mis asuntos Desde la casa Hasta todos los relaciones De mi mamá Hazme caso Mariano Búscate otra Que por mucho que tú le gustes a ella Ella nunca te va a ser Ni tú a ella tampoco ¿Quién eres tú? Ocupado nuestras vidas Tú Como piezas de algún juego Que quieres ganar